Presentando dos empresas que tengan sus productos para colaborar en esta pandemia y con mucho orgullo con la marca Hecho en Corrientes, ideados, pensados y Hecho por Correntinos, productos que pueden estar en el mercado desde el punto de vista internacional o de otros lugares, pero nos llena de orgullo que nuestros propios empresarios puedan hacerlo aquí en Corrientes. ¿Tienen relación con higiene de manos y rayos ultravioletas? Bueno, uno de ellos es una lámpara que estamos adquiriendo también desde el Estado, que tiene las posibilidades por el ámbito que tienen las ambulancias, nuestras ambulancias y los aviones, cuando trasladan pacientes con COVID, una vez bajado el paciente, en 15 minutos la ambulancia o el avión está en condiciones de ser nuevamente utilizado y con las mejores condiciones sanitarias para poder volver a trasladar pacientes. También lo vamos a usar en los ámbitos donde están las salas de enfermería, hasta en el quirófano inclusive, a pesar de que los quirófonos ya tienen sus propias lámparas, es un producto, la luz ultravioleta de tipo C, está ampliamente difundida como la necesaria para esterilizar ambientes, así que además estas lámparas pueden estar programadas, porque tienen un software que permite que uno pueda programarla para los cambios de turno, etc., así que realmente muy útiles. Bueno, la posibilidad de seguir buscando estrategias a pesar de que Corrientes pasó a la fase 5. Sí, bueno, como lo decimos, estamos en la fase 5 por una serie de articulaciones que se hizo. Como lo dije recién, el gobernador que tomó la decisión hace bastante tiempo de organizar esta cuestión con el hospital de campaña, preparando todo. Por otro lado, el comité de crisis aportando las ideas para la toma de decisiones y esencialmente nuestra población que tuvo la valentía de aguantarse la pandemia a medida que se iban pasando la fase, ir teniendo la posibilidad de hacer distintas actividades. Pero como lo dije recién, ganamos batallas, no ganamos la guerra. La guerra, el virus sigue estando y es necesario que nuestra población entienda que el hecho de poder tener diferentes actividades no implica dejar de cuidarse, dejar de usar el barbijo, la distancia social y esencialmente no hacer reuniones masivas porque estas batallas pueden perderse muy rápidamente y volver a fases anteriores.